Joder, muy buenas gente, bienvenidos a otro video, vamos a jugar a Pokémon Unite Carajo, no, que viva el porno Me cago en tu madre, me cago en tu tía, me cago en tu hermana Ahorita no está chingando, perra Tienes 19, toma verga, hija de puta Facilísimo, ¿verdad? Diana muetson rato Me corro Min- يا secret final Mira, 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 mira... wegen de ju maintenant Que a shades de complications KesEC. Alpha le ch vec, le tap es un tout Pues bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, si ha sido un beso por nada, chao Bájese, bájese, me va de verga, bájese, bájese, bájese